Muy buenas a todos soy Rosy y os traigo otro gameplay de Wukong, esta vez estamos contra el Rey Yashka este que me está pegando mucho y el cual pues vamos a ver, me voy a relajar un poco al principio porque tiene un montón de magia al principio yo creo que no es necesario Ahí va, ahí va, me quiero curar Me quiero curar No quiero curar No quiero curar No quiero curar Tu es la gente Que la gente, me encanta Que la gente, la gente, me encanta Especialmente ¡Puedo ir! ¡Quieta! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Esos ataques de mierda me revientan! Tengo que aprender a esquivarlos. Tengo que aprender a esquivarlos, tío, esos ataques. Esos ataques los tengo que aprender a esquivar, porque si no, me va a matar siempre. Me quita toda la vida. Me quita toda la vida ahí. ¡hhhh! ¡Se gets aca en la maintaineda a esquivar! ¡Esos ataques los hem veterano! ¡Nos apó ... ...¡Ah! ¡A initiatives están ... ¡Contable bien! Sos forma, tienes todo el día más, es súper seguro que... ... pero no y cual? ¡No! ¡Oh, incluso te has ignoro el estrés! ¡Sí, salvez! Cuando llegan esos ataques me revienta, o sea, hasta ahí voy pum 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 pum, le quito la mitad de la vida y empieza con esa mierda de ataques que hay que esquivarlos, esquivarlos no sé cómo, pero hay que esquivarlos. Tengo para meterle 4 puntos de supervivencia, defensa que sea que me dejes con una gran vida, porque de 2 tomas de la poción me curo, me curo entero y y a y y Le doy eh, le doy al botón eh. A lo mejor necesito esquivar, no tirarme la historia, a lo mejor necesito hacer la de esquivar, cuando haga esos golpes, y alejarme, no se, no se, no se, voy a hacer otra cosa. ¡Eh, cabrón! ¡Suscríbete! 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 ... Pathetic. How pathetic you are. I never sought to fight you. Yet you are ignorant of their manipulation. ¡Suscríbete! 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 Me lo he pasado, creo ¡Suscríbete ahora! ¡Es reliquio! Mi rey, me desculpe por mi desgracia. Yo le dijeron a ellos, pero nadie le pidió ayuda. Mi rey, me desculpe. Yo le dijeron a enseñar la hermosa y guardar mi hijo. Él es el último de las líneas de la sangre del occidente. Con una origen más trágica y cortada. Ahora, él no pone más peligro. Si le dijeron a él la hermosa, yo, Rakshasi, y el Bulking, voy a retirar a la meditación secundaria. Y, con nuestros hijos, no nos vamos a dejar de la montaña. Él es nuestro hijo. 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 ітьve ome la luz a mi vez. Meno en grito me vol thank. A través de las lágrimas incluso en grito llegники. He destined to stray. Let the light lies in our submission, kneeling and begging. You shall never witness it. What a tragedy, huh? You have atoned through deeds, black bear. Take this pair of eyes. You've served the righteous cause, yellow rat. These ears are yours. Your power has gathered in you, yellow rat. Now keep this nose. You've endured hardships under eyes. Go with the tower. And the moon, it is the hardest to turn against a sworn brother. You can have his body. You can do it. You can do it. I'll be right back. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es heroísima de todo! las cartas tan malas. ¡Ah! 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 Ostras Creo Creo Que ahora voy a poder hacer Voy a poder cambiar una cosita Vale, por ejemplo Inventario Vamos a ver esto Cuerpo ágil, reducción de costa del vigor, ataques pesados cargados Aumenta obsesionante la salud máxima Aumenta obsesionante la resistencia a cual Esto El equipamiento Aquí creo que ya A ver cuando se activa Me lo queda Una cantidad aquí De Peñusky ahora mismo Que flipas Vamos a ver As the bull king collapsed He cast a glance behind As if catching a glimpse of his deepest fear The red boy coming to claim his life With the five elemental cards and the valiant six He wished this day would never come Yet also longed for its swift arrival To subdue the bull king the jade emperor issued an edict Nerja with the incinerating wheels, the guai slaying sword and the coiling tether And his father with the ceiling pagoda and the revealing glass Combining their strength they mustered a host of immortals who fought the bull king and narrowly defeated him Amid wukong's rampage through the court he toppled lord lao's pill furnace A few bricks bearing remnant flames fell here and became the flaming mountains Lord lao blamed the furnace tending boy for his negligence and banished him to become the keeper of this place That was Princess Fairfox of Mount Jilay Graced with great wealth, the princess revered the bull king's immense power She gladly wed him, despite the ill-suited match The two shared some joyous days together Until the monk and his disciples came And Pajia slew the princess Stories tell that the two bore a daughter Though her fate is unknown Before the journey, Wukong lived free and easy He wandered the lands and befriended the mighty He had six sworn brothers, the bull king among them The monkey and the bull both called themselves great sages They were two of a kind As for their parting of ways and hard fought strife Those are tales for another time Pues nada Capítulo siguiente Inacabado Capítulo siguiente De los seis De los seis, ¿no? Sí De los seis, ¿no? De los seis 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 Se me cambia la armadura ya Se van a casa Ahora mismo es el sexto que tiene Ok Bueno, que viene a por mí, ¿no? Vale, muy bien, pues nada. ¡Estupendo! 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 Ya está, ya está, ya está. Tranqui, tranqui. Y venimos aquí ahora. No te preocupes. Vale, vamos a ver, porque seguramente pueda fabricar el arma. No hay armas nuevas. ¿En serio? Pero armadura sí hay. Bueno, voy a hacer casi todo. Vamos a comprar los hilos. Esto. Esto que no sé lo que es el enlazo. No. 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 Bueno, venga, vamos allá Oye, si no he descansado Bueno, antes de seguir Sí, sí, vamos a hacer otra cosa Antes de seguir Vamos a Aquí Vamos aquí A ver qué encontramos Tengo que probar el abanico Un poquito de magia Ahí estamos Esto Resurrección, tío No puede ser, tío A ver, si yo mejoro esta ¿Qué se necesita? Gusanos No era más salvo al usarlo en alabaza De la cara de la piel de la tuya ¿Vale? 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 ¿Esto es el barco más puro? ¿Vale? Esto no hay Y estos son aderezos A ver si compré Que me está volviendo muy loco esto O sea, yo puedo venir aquí y aquí hay otra calabaza Claro, claro, claro Me quedo con la miel A ver, ¿qué tienes tú por aquí? Quiero cambiar el arma Voy a hacer una cosa Voy a fabricar No puedo Anda, coño Ya sé cómo va esto, tío Voluntario 54 Voy a mejorar Ya sé lo que hay que hacer, tío Bueno Pues en cuanto En cuanto podamos Lo hacemos Me gasto un montón de dinero Y podría estar creando armas Para que Me fuese mejor Pero bueno No pasa nada Vamos para adelante No pasa nada No pasa nada Esto... Bueno... ¡Tienes un maldito maldito! Yo te dejé dormir... y ahora tienes el deseo para aparecer! Si vayas a mí ahora, este día será tu último! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, deja de pegarme! ¡He pesado! ¡A virginia! ¡Suscríbete! 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 No sé yo... El final o sea la parte final de este boss es un poco un poco que no sé a qué hacer porque... si no le puedo dar cuando está subido en la rueda pues... poca historia, ¿eh? Poca historia ¡Ah! Ya sé lo que voy a hacer Sí, 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 sí Joder, recibir esa hostia Primero recibir esa hostia ¡Ah! 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 En este... ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Fuego la manita! ¡Ah! 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 Oh, tío, qué mal. Oh, tío, qué mal. Oh, tío, qué mal. Oh, tío, qué mal. Oh, tío. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche. Hasta puntito. Vale, cuando se hace el giro ese de fuego hay que tirar el abanico y con el abanico le revientas, pero vamos. Aunque voy a ver si aguanto un poco en el círculo ese de fuego. A lo mejor se le pasa. A lo mejor después se le pasa el amarillo ese que le da. A ver qué viene. Va a venir, 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 va a venir. En media, en media. ¡No te lo pones! ¡Joder, que mal! No, hoy no me voy a poder curar, ¿no? ¡Uy, coño! ¡Toma, cabrón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te vayas, tío! ¡Que no te puedo pegar! ¡Suscríbete! ¡A la afuera, hombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a mi cerebro a ti, pero todo el mundo está en el lugar! Debería haber sido escondido aquí en el misto, hasta que se sienta las reliquias en ti. Gracias a ellos, se recaló su maestro y salvó tu piel. Ahora que se responde a tu llamas, ¿por qué no hacer un buen uso de eso? Tu cuerpo mortal es demasiado pesado para mi y mi forma de ser. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Todos estos henchmenes de la Corte! ¿Qué trae a ellos a esta montaña? ¡Vamos a encontrar! ¡Pero aquí no hay nada! ¡Joder! ¡Qué de cosas me están dando! ¡Pero aquí no hay nada! ¡Joder! ¡Qué de cosas me están dando! ¡Por aquí se oye algo! no te puedo volar esto es como mundo abierto stop it idiots madre mía y me tengo que pegar ahora otro boss en serio pero esto que es si no lo habéis dejado está duro como una piedra bueno bueno venga pude ir me avienta tío no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, que la ha recuperado! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Uy mira! ¡Que cuniz! ¡Ostias! ¡Joder! ¡Quiero morir! ¡No Stanley! ¡No Stanley! No es tan difícil. Voy a ver si lo puedo matar en este trail y si no, al siguiente. ¡Anda mira! ¡Mira lo que hay aquí! Si es que esto no lo he visto yo antes. Esto de aquí yo no lo he visto. Y ha salido un saltamonte gigante. ¿Por qué? Porque patata. Ah, bueno, bueno. Fabricar armas. Me falta dinero. Lo suyo sería la evolución de esta. Claro, la evolución de esta es bastón de cien pies visionario. Que aquí no las tengo. Bueno, pues venga, vamos. Es muy divertido, tío, este boss. Me gusta lo del cuerno. Lo de que tengamos que hacer lo del cuerno. ¡Puf! 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 Joder, pero si no... ¡Calla! ¡Pete, hombre! ¡Vay! Le den el cuerno. Es que no le he dado Otra vez, me ha pegado ¡Hala, venga! ¡Hala! ¿Y esto, tío? ¡Ultra y más! Y ya está Y ya está Para este gameplay Que se está alargando muchísimo No me puedo creer, tío ¿Cómo puede ser tan bestia esto, no? ¿Me puedo hacer? Voy a ir así Voy a ir a poner en la nube ¡Vaya forma de empezar El combate, colega! ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!